¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que al amor hay que dejarlo ir? Para que vuelva, te aseguro esa persona Nunca ha estado enamorado como yo lo estoy de ti Ahora, imagínate si esto de perderte es un desastre Que aún no te ha sido y ya estoy Con el alma hecha a pedazos Aferrándome a la vida entre tus brazos No te vayas Si tú cruzas esa puerta, me vas a matar de pena Mira, no lo hagas Espera, solo espera un poco más No te vayas Te lo pido de rodillas En nombre de este amor, mi vida No lo hagas Aguarda una vez más ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que un amor tú lo puedes cambiar? Así por otro, te aseguro que esa idiota No conoce para nada No conoce para nada la palabra amar Como nosotros Saca ya de tu cabeza Esa absurda y tonta idea Esa absurda y tonta idea Que lo nuestro ha llegado a su fin No te vayas Por favor, recapacita Por Dios, apiádate de mí No te vayas Si tú cruzas esa puerta Si tú cruzas esa puerta, me vas a matar de pena Mira, mira No lo hagas Espera, solo espera un poco más No te vayas Te lo pido de rodillas En nombre de este amor, mi vida No lo hagas Aguarda una vez más Aquel pacto entre los dos Lo que tanto nos costó Si cruzas esa puerta ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que al amor hay que dejarlo ir? Para que vuelva No te vayas Quédate Piensa bien y no te vayas Piensa bien y no te vayas Que la guerra no se pierde Si se pierde una batalla No te vayas No te vayas Vas a romper este pacto Si es que ahora me das la espalda Piensa bien y no te vayas Tu sabes bien Tu sabes bien que el que persevera alcanza Piensa bien y no te vayas Si cruzas la puerta Si cruzas la puerta Si cruzas la puerta te llevas mi esperanza Piensa bien y no te vayas Si nos separamos hoy nadie sabe del mañana Piensa bien y no te vayas Pero piénsalo bien si me vas a querer Piensa bien y no te vayas Para que vuelva